Hola señores, Juan Carlos una vez más con ustedes. Gracias por estar aquí conmigo. En este video quiero contestar una pregunta. ¿Cómo escoger tu kayak de pesca? ¿Cómo escoger un kayak de pesca? Es una pregunta de que yo sé que muchos tenemos problemas, especialmente si es tu primera vez escogiendo un kayak, si quizás nunca has tenido un kayak. Puede ser un tema muy difícil, pero en este video quiero hacerlo un poco más fácil para ti que andas buscando un kayak de pesca. Vamos a hablar de ciertos puntos que quizás tú no lo sabes o no los has estudiado todavía. Así que entrémosle ya a este video. Y una vez más, gracias por estar aquí conmigo. Bueno señores, el primer punto en el cual les quiero hablar es escógete un kayak donde tú te puedas sentar arriba. Un sit on tap se llama en inglés. Hay dos tipos de kayak que es el sit on tap como este que está acá o está el sit in, donde tú te sientas adentro del kayak y el kayak está arriba de ti. Esos en realidad no son buenos para la pesca. Sí hay unos diseños que usan para la pesca, pero yo he probado, antes de comprar este kayak, yo probé uno de esos donde tú te sientas adentro y en realidad no es tan cómodo para pescar. Es un poco difícil y tampoco no hay mucha estabilidad. Así que mi primera recomendación para comprar tu primer kayak sería uno como este o este de acá. Los dos son sit on tap. Y eso nada más significa que tú te sientas arriba, ¿ok? Que no hay nada arriba de ti. Y tienes todo este espacio libre para tú poder hacer tus tiros y todo lo que tengas que hacer para pescar. Igual de este lado también, tú tienes todo esto libre acá para poder hacer tus tiros. Así que trata de comprarte uno de estos, un sit on tap y no un sit inside. El segundo punto al que quiero hablarte es el precio del kayak. Los precios, hay un rango muy grande. Puedes encontrar uno desde $200 dólares hasta $8,000, $10,000 dólares. Así que tienes que buscarte algo conforme a tu bolsillo. Pero ten en cuenta esto, que entre más caro sea el kayak, la calidad va a ser más buena y los accesorios van a ser más buenos también. Así que es eso. Siempre ten en tu mente entre un poquito más que pagues un poco más, vas a tener un poco más de buena calidad y un poco más de accesorios en tu kayak de pesca. Bueno, el tercero es tu transportación, tu medio de transportación. Tienes que tener eso en mente. Si vas a agarrar un kayak grande, tienes que saber de que vas a necesitar un vehículo grande para transportarlo. Aunque sí hay maneras para modificar un carro pequeño para transportar un kayak grande. Pero lo más recomendable sería tener ya sea un trailer o ya sea un pick-up truck donde tú puedas meter tu kayak, especialmente si es grande. Mi cuarto punto, que es tu habilidad física. Si tú todavía eres un muchacho y no tienes muchas fuerzas, quizás se te va a ser un poco costoso transportar un kayak que esté muy pesado como este que está acá. Que al final yo te voy a dar las especificaciones de los dos, pero este es muy pesado. Yo te recomendaría algo que no pese tanto si tu habilidad física no es tan buena. O sea, tú tienes que estar un poco fuerte para transportar un kayak grande. Mis dos últimos puntos. El primero es los lugares de pesca y el segundo va a ser el tipo de pesca que tú vas a hacer. Hablemos primeramente de los tipos de pesca. Ok, si tú estás pensando en usar tu kayak para el mar o para presas o lagos grandes, no te recomendaría un kayak de menos de 10 pies. Tienes que ser un poco más largo de 10 pies. La razón por qué es porque tú vas a estar viajando un poco más y un kayak pequeño cuesta mucho más viajar la misma distancia que te va a hacer un kayak más grande. Así que si tú estás pensando en pescar en mar o pescar en lagos grandes, trata de comprar un kayak de 10 pies o más grande. Incluso yo creo que si es para el mar, yo te recomendaría de 12 pies o más grande. Si estás pensando en pescar en ríos o en lagos pequeños, entonces sí te recomendaría un kayak pequeño donde no te cueste mucho moverlo y meterte en esos lugares donde un kayak grande no se puede meter. Y ahora el tipo de pesca que vas a hacer, eso también tiene que ver. Si tú vas a hacer tipo de pesca, ya sea donde vas a estar pescando por peces grandes o vas a ocupar bastante equipo, claro, vas a necesitar un kayak grande. Ahora, si tú nada más lo quieres para un tipo de pesca más relajado, de recreación, donde quizás no vas a estar pescando así como peces grandes, entonces ya te vas por uno más pequeño, quizás uno más barato y uno que no tenga quizás todos los accesorios que un grande tenga. Bueno, señores, espero de que esto les haya aclarado un poco más la mente en cómo escoger tu kayak. Ahora solo déjame darte unas cuantas comparaciones de estos dos kayaks. Por si te gusta esta marca o estás pensando en comprar esta marca, esta marca me encanta a mí. Este es mi kayak de 13 pies y una de las cosas que me encanta bastante de este kayak es la estabilidad que tiene. Tienes mucha estabilidad aquí como para pararte y pescar de él. Tú te puedes parar aquí y pescar de él fácilmente. No tienes que tener mucho balance. Esto es una de las cosas que me gusta de este kayak. Una de las cosas que me gusta de este kayak es el peso. 49 libras. Este yo lo puedo agarrar y tirarlo atrás de mi carro y nos vamos de pesca. O sea, no lo tengo ni amarrar porque cabe derecho en mi carro ahí. Así que eso me encanta de este. Otra de las cosas que me gusta del Seagull es todos los accesorios que tienes acá arriba. El hatch y todo esto. Y obviamente el asiento. El asiento es muy bueno. Muy cómodo. Puedes pasar todo el día pescando y no te cansas para nada. Este por el otro lado, el asiento no está tan mal también. Este asiento no es el que viene de fábrica. Yo lo compré para tener más comodidad. Pero sí, ahí están estos. Son mis dos calles. Tienen dos diferentes propósitos. Este lo uso más para lagos grandes. Todavía no lo he usado en el mar. Pero sí, está en el plan de usarlo en el mar. Yo creo que el otro, este año que viene, vamos a planear unos cuantos viajes para el mar para poder usarlo ahí. Y este yo lo uso más como para unas cuantas horas de pesca. Los laguitos pequeños o los ríos. Esto es muy bueno para los ríos también. No te quedas trabado tanto. No tienes que lidiar mucho para manejarlo porque da vueltas muy fáciles. Así que son dos propósitos un poco diferentes. Si tú tienes la oportunidad, te recomendaría que agarres dos también. Bueno, señores. No se olviden en seguirme en Facebook, en Instagram como SrBassFishing en los dos. Y también darle un like a este video. Dejame cualquier pregunta que tengas ahí en los comentarios. Y señores, se cuidan. Y hasta la próxima.